El mundo local no sólo es un elemento insustituible para la vertebración social y la cohesión territorial de la comunidad, sino que es parte esencial de su identidad. Es parte del discurso de Alfonso Fernández Mayueco durante la clausura de la XVI Asamblea General de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Y para preservar el futuro del mundo local, ha insistido en que es necesario tener uno de los principales pilares al sector agrario. Sabéis que se está negociando una nueva PAC que aporta en nuestra comunidad autónoma mil millones de euros, el 10% del presupuesto de la Junta de Castilla y León. Aproximadamente compensa el 30% de la renta de nuestros agricultores y ganaderos. También imprescindible para avanzar en el desarrollo la transformación digital, para lo que la Junta movilizará 130 millones con el objetivo de llevar Internet de alta velocidad a todo el territorio. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta clausura ha comenzado con un minuto de silencio por la última víctima. Y vamos a estar en la primera línea de la batalla contra la violencia machista. El presidente también ha mostrado el absoluto rechazo de la Junta a cualquier forma de violencia contra la mujer y su voluntad de no dar ningún solo paso atrás para evitar nuevas víctimas.